Soy una mujer maya, soy abogada, soy lesbiana, soy una mujer activista por los derechos humanos de todas las mujeres en toda su diversidad. Soy un poco de dolor, un poco de historia, resistencia, pero mucha alegría. ¿Qué es la Facilitadora? Yo quiero hacer estos movimientos con diversas actoras, tanto políticas, de medios de comunicación, para que de esa manera, con la articulación política de abajo, comunitaria, en primera persona, en primera voz, puedan detonarse las transformaciones reales que todas las mujeres necesitamos para las justicias. ¿Qué es la Facilitadora? A mí me dijeron que los mayas y los mayas en Yucatán habían desaparecido con Chichen Itza. Y entonces comenzar a recuperar y tejer la historia de mi familia, de mis abuelas, hizo que las máscaras del mestizaje sobre el cuerpo pudieran caer para ser una mujer maya. Entonces, en el mismo sistema patriarcal, me dijeron que lo normal era ser una mujer heterosexual y que era amar a un hombre. Y entonces, al reconocer que mi cuerpo podía ser un ente histórico y político, un cuerpo indígena posicionando esa palabra y reivindicando y dotando de contenido, de orgullo esa palabra, entonces supe que podía hacer cualquier cosa. Supe que podía romper otros sistemas de opresión y entonces, a partir de ese reconocimiento de mi propia identidad, pude ser una mujer lesbiana. Hay una frase que a mí me gusta mucho y que es una invitación al movimiento feminista. Encontrarnos feministas en las justicias de todas las mujeres. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!